Hola hoy os vamos a explicar cómo hacer bisutería con aluminio tintado es muy fácil sobre el aluminio coges con unos alicates planos y vas haciendo una espiral así hay que tener cuidado a la hora de aplastar porque a veces el aluminio es un poquito gordo y hay que tener cuidado de no marcar el aluminio porque si no queda muy feo entonces una vez que tenemos ya al inicio lo hacemos con los dedos hacemos una espiral y cuando creamos que es el tamaño que nos gusta pueden ser más pequeños más grandes según como para que lo queramos le hacemos así el de arriba de la clave de sol y ahora lo cortamos con un alicate de corte o el mismo alicate plano también tiene y le hacemos el final de la clave de sol siempre teniendo cuidado lo que hemos dicho a no marcarlo con el alicate porque luego queda muy feo según qué tamaño de alicate es más duro más blando así mirad qué fácil hacer una clave de sol esto lo podemos utilizar para hacer unos pendientes unos colgantes luego os vamos a mostrar varios estos quedan muy bonitos y son muy facilitos de hacer también podemos hacer más cositas podemos hacer llaveros si lo queremos un poquito más grande como estos que tenemos aquí veis estos son un poquito más grandes hace la espiral más grande luego le pones la fornitura del llavero y también quedan muy apañados con esto es mejor en aluminio más gordo luego están los lápices que les podemos poner así una chorradita de clave de sol arriba el lápiz por aquí también tenemos los broches que bueno ya os los enseñaremos un día cómo se hacen para el móvil también este es el broche que ya os enseñaré para el móvil también que antes se llevaba mucho ahora la gente ya no lleva de esto ya lo tenemos un poquito apartado por aquí están el super orden bueno y ahora vamos a ver un poquito cómo hacemos así rapidito rapidito con colores diferentes vamos haciendo una serie de colgantes con pendientes que luego os enseñamos al final están las fotos y abajo están las descripciones ya sabes si te gusta ver tutoriales y cositas que hacemos suscríbete a nuestro canal y te enterarás de todas las novedades luego nosotros nos gusta trabajar con el medio ni el gordo ni el muy finito el medio yo creo que era es el 07 este por ejemplo es un poquito más gordo y cuesta un poquito más manejarlo pero también queda muy bonito y el más finito el 05 ese es demasiado finito para para esto aquí vamos trabajando diferentes colores para hacer diferentes colgantes y juegos y queda muy bonito también el llavero una vez una chica me dijo que qué máquina usábamos y le dije no no son a mano eso y dice ahí pero si son todos iguales de hoy a es que después de hacer 5000 y no se lo creía yo creo que no se lo creyó que se fue diciendo este idiota que no me lo quiere decir no esto es como todo en la vida si tú repites las cosas mil veces pues el final es que te salen ya está si queréis hacer con niños hay que hacerlo con aluminio muy muy finito les haces por el principio luego ellos van haciendo la espiral con los deditos tiene que ser muy finito bueno aquí ya vamos terminando ya tenemos violetas azules rojos rosas todo está en la tienda online y abajo están los enlaces cualquier cosita cualquier duda que tengáis ya sabéis nos mandáis un email o nos llamáis un whatsapp lo que queráis mira que ya están los conjuntitos hechos nosotros antes los teníamos en plata pero ahora ya claro pues la gente la plata es la plata entonces está en metal pero bueno si tú quieres en plata ya sabes nos dices y lo cambiamos bueno pues nada esperemos que os haya gustado nuestro vídeo cualquier cosita os tenéis disponibles en nuestra tienda online